Hola, soy Miguel Ángel Ávila. Recibo un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré del ciclo del agua a medias, donde nos enseñaron en la escuela, desde pequeños, de cómo se generan las lluvias. ¿Cuál es el ciclo del agua? Donde el agua de los mares se evapora, donde el agua de las selvas y los bosques transpiran, y donde la nieve y los hielos sufren sublimación y todo se va hacia arriba, donde se forman las nubes, donde se condensan y posteriormente sufren precipitación. Ese es el ciclo del agua que nos enseñaron. Pero bueno, ¿qué sucede en zonas donde el agua, o en épocas, porque hay temporadas, en épocas donde hay abundante tormenta eléctrica, y se precipitan grandes cantidades de agua en ciertas épocas del año? Y bien, ¿qué nos dice la Biblia? En el libro de Génesis 1, 6, 8. Luego dijo Dios, Esporádicas, donde no presentan una gran trivoluminescencia. No hay reacciones eléctricas, simplemente llueve. ¿Sí? Simplemente llueve y aquí podemos comprender, ah, pues es el ciclo del agua, que es la evaporación, condensación, precipitación. Perfecto, bien comprendido. Pero en ciertas épocas del año, la abundancia de lluvias con tormenta eléctrica y trivoluminescencias enormes, entonces ahí nos preguntamos si realmente esto corresponde al ciclo del agua o no. ¿Sí? Yo siento que lo que está pasando es que allá arriba en la cúpula están sufriendo grandes cambios, el campo electromagnético, y sufre una especie de resquebrajamiento donde se filtran las aguas de arriba hacia las aguas de abajo. Exactamente ahí es, en la cúpula, o en la expansión, donde se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahí es donde se da ese campo electromagnético y sufre alteraciones. Hay una serie de cambios o alteraciones exactamente en la expansión. Reacciones eléctricas en la bóveda celeste o en el cielo. Y también hay otro fenómeno llamado la trivoluminescencia. Se da por la electricidad generada por los cambios en el campo eléctrico y magnético de la cúpula. La trivoluminescencia también puede ser por el frote. En este caso, cuando hay un temblor, un terremoto, chocan las placas tectónicas, el choque de piedra con piedra, o de esas grandes placas, se produce una trivoluminescencia en el cielo, donde nos indica que va a haber, pues no en este caso, tormenta eléctrica, sino en otros casos de que se avecina un terremoto, o está en ese momento el terremoto. Mucha gente los ha filmado, los ha fotografiado. Así es. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo, porque seguiré hablando de estos temas, que son muy interesantes y son muy importantes. Saludos, fue un placer, gracias.